Señor Romero, coméntenos acerca del pez que conocemos acá en Silvania como chimbe y también que se conoce con el nombre de capitán. Señor Melo, ese pescado yo lo distingo desde mi juventud, que lo pescaba y es un pez que ha sido la actualidad de este río, tanto del Barro Blanco como la Quebrada de la Victoria y acá el río Subia, que es el que pasa por acá o que también llega a todas las otras quebradas y los otros ríos y se encuentra por ahí hasta la parte del club, de para arriba, porque allá de para abajo sigue, se encuentra Cucha, pero el chimbe es de esa parte para arriba y se encuentra también en las quebradas referentes como la de San José, la de Panamá, la quebrada del Matadero, la quebrada de Yayatá y el resto así de quebraditas se encuentra el capitán. ¿Cómo lo pescaban? Pues nosotros lo pescábamos con azuelito, con azuelo actualmente. Y también digamos con atarraya lo pescaban. Pues yo lo vine a pescar últimamente cuando yo a principios de hacer mis atarrayas lo pescaba porque me quedaba más fácil para cogerlo, pero lo pesqué más harto tiempo siempre con azuelo. ¿En qué momento lo pescaban? ¿Cuál era el mejor momento para pescarlo? Pues el mejor momento cuando el río se rebotaba, que lloviera, que rebotaba el río, eso era muy bueno pescar porque se salían, salían a buscar la comida ellos y uno también sacábamos el pescadito. ¿Escuchó que el mismo pez chimbe era el mismo pez capitán? Sí, el mismo pez capitán, sí, cómo no. ¿Cómo, descríbamelo físicamente? No, es un pescadito, parte de encima es negro, bastante liso, por debajo es como entre blanquito y amarillito, más blanco. Y tiene sus aléticas, sus aléticas y barba, sus dos barbitas larguitas. Y la cola, pues, su aleta del pescadito. ¿Cómo lo preparaban? Ese pescado, ese es muy delicioso prepararlo, quizá el leche. Eso era la forma en que nosotros lo preparábamos. ¿Sudado? Sudado, sí, señor. ¿Qué condimentos le echaban? Ah, eso sí, la cebolla bien picadita, cebolla, tomate. Y así, nada más nosotros, cebolla y tomate, y eso con eso era... ¿Leche? La leche, indispensable, la leche, indispensable. Sí, es un bagre, ¿cierto? Es como un bagre de tierra fría. Exacto, sí, es un bagre pequeño. Un sabor de bagre al bagre, es un bagre pequeño, pero tiene el sabor al bagre. ¿De tierra fría? De tierra fría, sí. Sí, o sea que el pez capitán no es solamente endémico de la sábana, sino también es endémico del municipio de Silvania. De esa manera tenemos un pez, un animal endémico en Silvania. Sí, lo que pasa es que acá todo el mundo lo pesca y todo el mundo lo perseguimos o lo persigue, porque yo ya no... Pero lo persigue por su agrado, para comer y que es fácil para sacarlo con anzuelito, porque él desde que esté el río embarrado y que se le ponga carnada que le satisface, entonces es fácil cogerlo. ¿Con qué carnada le echaban? Pues ahí hay la lombriz común y corriente y todo más, y una lombriz roja que se llama paleta, ese es muy atractivo para ese pescado. ¿De qué edad empezó usted a pescarlo? Uy, como de la edad de ocho años en adelante. ¿Hasta hace...? Hasta hace, por ejemplo, me dejé de pescar ahora unos cinco años. O sea, lo pescó durante más de 70 años. Desde luego. Bueno, muchas gracias por su aporte, señor Romero. Señor Romero, gusto de saludarlo, muy amable en lo que le pueda servir. Gracias.